Pon limón en el hueso del aguacate y una vez descubras sus beneficios, nunca más lo tirarás a la basura. Este consejo resolvió mis problemas y te ayudará a reducir el colesterol alto y mejorar las articulaciones. Esta receta es una maravilla, ya que proporciona sustancias muy beneficiosas para la salud y combate enfermedades degenerativas. Acompáñame hasta el final y me lo agradecerás toda la vida. Para este poderoso remedio, solo necesitaremos una semilla de aguacate y un limón. Tomaremos la semilla o hueso del aguacate y, con ayuda de un rallador, la rallaremos. Este compuesto es bueno para el corazón, ayuda a reducir la inflamación, baja los niveles de azúcar en sangre y, lo mejor de todo, ayuda a disminuir dolores menstruales. El hueso del aguacate tiene una alta concentración de nutrientes y antioxidantes. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para... Gracias por ver y disfrutar nuestras recetas. Una vez rallada la semilla de aguacate, tomaremos un limón y lo cortaremos por la mitad, luego en cubos o trozos pequeños. El limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La vitamina C está implicada en la producción del colágeno y tiene la propiedad de mejorar la cicatrización y la función del sistema inmunitario. Conservamos el limón y el hueso de aguacate, ambos con propiedades antiinflamatorias que ayudarán a tratar dolores musculares. Llevamos la semilla de aguacate rallada a una cacerola junto con el limón cortado y le añadimos 300 mililitros de agua. Dejamos hervir por 15 minutos. Esta mezcla de limón con hueso de aguacate favorece la hidratación, disminuye la retención de líquidos y tiene propiedades vasoprotectoras, mejorando la circulación y beneficiando el sistema inmunitario. Colamos la infusión y nuestra mezcla a base de aguacate y limón está lista. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Quiero usar el hueso del aguacate con el limón. Para enviarte un saludo muy especial. Toma esta infusión 3 veces por semana después de cada comida. Esta receta es una maravilla, proporcionando sustancias muy beneficiosas para la salud y ayudando a combatir enfermedades degenerativas. Si bebes este té después de una comida pesada, notarás enseguida sus efectos positivos. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy, me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10. Para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente. ¡Gracias!